Hola, muy buenas, soy Tejairobi, continuamos con Fallout 4 parte 21 y como os dije, vamos a hacer la misión del más resplandeciente. Ya me he ido a buscar al Paladín Dancer, como veis, para que venga conmigo, ya que el anterior compañero no valía mucho, la verdad, sea dicha, las cosas como son, no valía mucho el anterior compañero. Y como sabéis, a mí el Dancer me encanta, que si os fijáis, tengo un punto que me marca que hable con él, porque en el anterior vídeo hicimos esta misión, la patrulla perdida, ya sabéis, la del viejo, que se volvió loco por un momento y me disparó, pues tenemos esa misión para terminarla, pero tengo que hablar con el Dancer, pero no puedo, solo puedo darle a hablar, como habéis visto. A ver, Dancer, te puedes estar quietecito, porque si no tenemos un problema. Bueno, ahí veis, puedo... ¿Te quieres estar quieto? Ahora, puedo hablar con él, pero no puedo hablar de la misión, simplemente puedo hablar de lo que puedes hablar con todos los compañeros, los pensamientos, la relación y demás. Eso era todo. Así que bueno, supongo que más adelante no pasa nada, la tengo aquí y cuando Betseda se dé cuenta de este problema, que si lo tienes de compañero y al mismo tiempo tienes que entregarle una misión, pues no puedes, como podéis ver. Pero bueno, supongo que eso Betseda ya lo arreglará, así que no hay problema. Estamos justo, justo al ladito del mar resplandeciente, os voy a enseñar el mapa, este es el mar, por aquí está, y estamos, como veis, justo al ladito, por eso he empezado ya la misión aquí. Para que no me vuelva loco, le voy a quitar la otra misión, la voy a desactivar y así no tengo el punto marcado en la cabeza del Dancer que me va a volver loco. Vale, venga, va, vamos, vamos. Como sabéis, tengo aquí mi traje preparado, tengo mi traje antirradiación, inventario, atuendos, aquí lo tenemos, traje protector. A ver cómo es que han sido, eh, eh, que coño tío, justo a, dios, dios, ah, justo ahora tío, no había otro momento, justo cuando me pongo yo. A ver, a ver, a ver, pausa, 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 pausa. Me tengo que poner toda mi ropa y seguir, esta es toda mi ropa, si no, ahí ya me he quitado algo que no. Vale, a ver, vamos a ver, esto es mejor, sí, claramente es mejor, pero esta es la del pecho, esta es muy buena, eh. Esta es la del pecho, pero no tiene nada. La que yo tengo en el pecho, que es este, tiene lo del 15% en estática, lo cual va muy bien, porque muchas veces estás parado, disparando, y ellos te disparan. Así que sí, me voy a dejar esa. Y me falta la cabeza, me falta la cabeza, que, 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 no tengo nada aquí. Ah, la máscara, es verdad, la máscara, que no es que protezca mucho, pero al menos contra la radiación. Vale, ahí está, ya estoy equipado para matar. Dansen, dale duro. Como habéis visto, ya le ha quitado él un poco de vida, pero, bueno, ya veremos, ya veremos. Vamos a sacar la nueva arma, la que empecemos a usar en el anterior vídeo, que me moló un montón, y vamos a darle duro, a ver qué pasa. Venga, guapetón, ven. Bueno, no sé ni para qué me agacho, porque, como me vea, voy a tener que salir por patas. Tú, ven, ven, ven. Ven, ven, guapetón, ven, ven. Buah, ya me va a tirar una piedra, creo. Eh, no, hay otro enemigo por ahí. A ver, no sé qué sería lo mejor, supongo que la barriga. Uf, no le hago casi nada, eh. No le hago... Buah, ya me ha cogido. No le hago casi nada. ¡Hijo de puta! ¡Dios! Me ha matado de una. Vale, vale, vale. Este tiene mucha más vida que la que tenía el otro. ¡Guau! ¡Guau! ¿Seriously? ¿En serio? ¿En serio? Vale, y encima me han dejado aquí... Ay, tengo que volverme a poner la ropa. Bueno, pues lo hacemos en un momento, que realmente, como siempre voy limpiando el inventario, no es difícil, ya lo habéis visto. Me pongo todo esto y me pongo la máscara y a por él. Y ya me pongo directamente la arma. Aunque no sé si ponerme alguna otra, porque realmente no le hacía mucha cosa con esta, eh. No le hacía gran cosa. Vamos a ponernos, yo qué sé. Tengo por aquí muchas minas. Habrá que usarlas. Vamos a usar una granada de plasma. ¿Por qué no? Que para estos momentos, justamente... Ay, pero no te muevas. No ha hecho nada. Ah, ahora, ahora. Uh, qué guapo. Y será, será... Vale, no le ha quitado mucha vida. ¡Hala, tío! O sea, me mata de una todo el rato. Encima me deja tirado ahí en el agua, o sea... Bueno, a ver, debe ser muy chungo esta zona. Parece ser que contra más abajo vas del mapa, más difícil es. Y... ¡Hostias! ¡Hostias con este! A ver, me voy a curar. Me voy a poner otra vez toda mi armadura y le damos. A ver si ahora soy capaz de matarlo. Venga, va. A por él. A ver si ahora no me mata. Ahora estoy a tope de vida y voy a guardar ya aquí la partida por si lo que sea me vuelve a matar. Que no me joda y me quede sin... Pues que no me sirva de nada, ¿no? Todo lo que estoy haciendo de ponerme todo el rato la armadura. Así guardo y ya se queda. Vale, a ver. Esto es una putada porque me gustaría tirarle granadas, pero como no se está quieto... ¡Uh! ¡Uh, loco! Dios, como destroza. Vale, vale, vale. Ya estoy viendo el plan. Esto es como el de los Milurmeig. Hay que intentar que no me ataque en ningún momento. Ya estoy viendo el plan. Es así. Es como el de los Milurmeig. Vale, a ver. Como la reina. Como la que había en el castillo. Pues igualito. Tengo que conseguir que no me toque ni una sola vez. Sí, sí. Tú pégate con el Dansen. Tú pégate ahí con el Dansen. Va. No sé si le ha llegado a dar, ¿eh? Pero bueno, cada vez tiene menos vida. Así que voy a ir guardando la partida. Voy a ser listo. ¡Ay, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! F5. ¡Al victoriam! Al victoriam, sí, claro. Sí, claro. ¡Al victoriam! Me cago en la leche. Encima cuando te pilla, te deja atontado. ¡Guau, guau, guau! ¡Quita, quita, hombre! ¡Dios, dios, dios! Me ha explotado la cabeza. Madre mía. Madre mía con el bicho este. Hostia, chaval. A ver si soy capaz de hacerle una buena foto para la miniatura del vídeo. Bueno, bueno, bueno. Ahora me han partido los dos brazos. Bien, bien. Pues eso, a ver si soy capaz de hacer una foto para la miniatura porque es una buena miniatura el bicho este. Vamos a ver, vamos a ver. Y si lo mato, claro. He guardado en un mal sitio, eh. He guardado en un mal sitio porque justo cuando he guardado ya me viene él siguiéndome detrás. Vale, ahí le he sacado una foto. Bien, bien, no está mal. Es que encima vienen necrófagos, ¿sabes? Como si no tuviera yo suficiente con este, encima vienen necrófagos. Vale, va, va. Recupérate. Recupérate un poco. Ahí, que se quede con él. Yo me recupero. No, no se queda con él. No se queda. Viene todo el rato detrás de mí, eh. ¡Joder! Déjame, hombre. Creo que sé lo que voy a hacer. Inventario. Armas. A ver, que ya estaba. Me pongo en el híos. Cuando pasan estas cosas tengo que tener minas. Exacto. Ahí está. Minas. Minas criogénicas. ¿Funcionará esto? No lo sé. Probémoslo. Vienes detrás. No, va. Tú sigue, tú sigue. Tú sígueme. Venga, vamos, vamos, vamos. Por aquí. Vamos, va. Por ahí. ¿Vamos? Ah, hostia. El cabrón. Justamente ahora no me sigue. Bueno, voy a esperar aquí. A ver si... Ahí, ahí, ahí. Te viene, 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 viene. ¡Oh, no la ha pillado! No la ha pisado. ¡Ahora! Vale, pero... No la... Me cago en la... Le ha pillado un... ¡Oh, putada! Le ha pillado un... Un necrófago, creo. Porque está aquí. Sí, sí. Necrófago salvaje. Está ahí en el suelo. Ah, es que van a por él los necrófagos. Toma ya, miniatura buena. Ahí sí que saca una miniatura buena buena. Me mata, pero da igual. Hostia, venga, va. Me dejo de miniaturas y a matarlo. Aunque bueno, ya le he quitado media vida. Que por eso voy guardando la partida. Hostia, chaval. Este, ¿qué es eso? Es como el de las reinas de los Milurmec. Que no, es que no te puedes hacer... ¡Dios! 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 Mira dónde me ha mandado. ¡Cómo mola el bicho este, tío! Vale, a ver, por favor. Por favor, por favor. Déjame vivir. Déjame vivir. Gracias, gracias. A ver, inventario, estimulantes y a por él. Hostia, chaval, bichajo. El pedazo de bicho. Guardamos partida para no tener que curar otra vez. Y le doy a saco ya. Pa saco, pa. Anda y muere ya. Me cago en la leche. Recarga, recarga. Venga, va. A por él. A por él. Muere ya, hombre. Esta arma es buenísima, eh. Pero buenísima. Venga, hombre, muere. Venga, fuera de aquí. ¡Fuera de aquí! He dicho. Vale, perfecto. Perfecto. Ha costado un poco, pero me lo he cargado. Carne de sanguinario. Sangre irradiada. Y mano de sanguinario. Bien. De lujo. Aunque yo pensaba que me iba a dar alguna arma especial. Siendo así de estos resplandecientes. Pero no, no me la ha dado. Estos resplandecientes significa que están irradiados. Que son, vamos, son como, yo que sé. Ya de por sí, aparte de ser bichos mutantes. Y ese ya es como super mutante, ¿no? Como que está irradiado por la radiación a saco. A ver, ¿qué tenías tú? Bola blanca. Pues nada, pa' ti. A ver, a ver. A ver qué pasa con el mar. Hasta que no llegue no me voy a poner el traje. Porque ya habéis visto lo que ha pasado. Hasta que no llegue al mar, yo no me pongo el traje. Ya he tenido suficiente. Ya me lo pondré cuando sea el momento. Mira, en realidad, estoy ahora, llevo un ratillo jugando en tercera persona. Lo estaba pensando ahora. Y casi nunca os he enseñado el juego en tercera persona. Porque casi siempre estoy jugando en primera. Tía, chaval, esto está mal, mal, ¿eh? Aquí debió ser donde explotó la bomba. Sí, 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 esto está mal, mal, ¿eh? Sí, sí, aquí tuvo que ser donde, aquí es donde estuvo la explosión. En el pedazo de cráter este, ¿no? Imagino. Y además venía, si os fijáis por los árboles, la explosión venía de ahí al fondo. Vale, ya, vale, vale, vale. Ya estamos en el mar. Vamos a ponernos el traje. Espero, espero que no haya muchos enemigos por esta zona. Porque si los hay, va a ser una putada. A ver, y quiero hacer una comprobación. A ver si realmente tiene mil de antirradiación. Así que debería de cubrirla toda, absolutamente. Pero igualmente me voy a quitar la radiación para comprobar... Eba, para comprobarlo al 100% si realmente me la... Me irradío o no. Porque ahí, como veis, marca uno de radiación. Sí, sí, sí que te... Vale, vale. Sí que tienes radiación. Hostia, hostia, se me va la voz. Tanto rato hablando. Sí que tienes radiación, pero muy poca, por lo que veo. Solo uno y no sube. Se ha quedado ahí. Pero sí, sí, radiación tengo, pues escucha. Y sí hay enemigos. ¡Uy, chupa sangre! ¡Chupa sangre, Dansen! Dansen, tengo miedo. No tengo armadura, Dansen. Dansen, Dansen. Chupa sangre, viuda. Hostia, y este es el bestia, ¿no? Ah, no. Ha sido la sensación que me ha dado. Por la perspectiva. A ver, a ver, a ver. Se están pasando, se están pasando. Es que no me gusta nada, pero nada. Estos bichos de mierda. A ver. A por uno. A por el otro. No me llega. Pues nada, a por ti. ¡Ay, no lo he matado! ¡Dios! ¿Cómo joden estos bichos? ¡Va, recarga! Camplones, me van a hacer gastarme casi toda la munición de esta arma. ¡Vamos, recarga! Vale, bien. No sé si queda alguno más. No, no parece. ¡Uf! Es que los chupa sangre no... De verdad, ¿eh? Ya lo habéis visto. Todas las veces que salen me cago de chupa sangre. A ver, vamos a cambiar de arma para no gastar toda, toda la munición. Voy a usar esta. ¡Qué casualidad! Ha sido... Mira, ¿eh? ¡Qué casual, eh! No sé si está hecho a posta, pero mira. Ha sido meterme en el más resplandeciente. Y encima, aparte de estar en la zona de más radiación del mapa, se ha puesto justo ahora a llover. Bueno, a llover. Hay una tormenta eléctrica justo ahora. Dios, cómo está todo esto, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! Por eso, ¿eh? Es muy diferente esta parte del mapa a la otra. Y es que sí. Y aquí debió ser, pues eso, donde explotó la bomba. Y por eso todo está tan mal, tan destrozado. Y claro, si recordáis, estamos buscando a alguien que lo que quería era ocultarse, estar escondido. Y es que es un buen sitio, porque ¿quién va a venir aquí? ¿Quién va a venir aquí? A no ser que seas yo. ¡Ja! Con mi super traje. Pero no, en serio. ¿Quién va a venir aquí? O sea, es que aquí... ¿Quién va a venir? Mira, hay una cueva, tío. Que se podría investigar. Descubierta, cueva. Bueno, ya la investigaré. La dejo ahí. Al haberla descubierto... ¡Dansen, dansen! Que he dicho que no. Al haberla descubierto, ya podré venir cuando quiera con el viaje rápido. ¿Eh? ¿Qué es eso? Bicho grande, ¿no? Sí. Viene un sanguinario. Vale, vale. Pero en esta ocasión no es uno... Vale, vale, vale. A este lo vamos a matar fácil. A este lo vamos a matar muy fácil. Ven aquí, guapetón. Ven aquí, guapo. Pero dispara. ¿Por qué no dispara? Ah, claro, pues le tengo a apuntar con esta arma. Si no, no. Mierda, mierda. ¡Tío! ¡Tío! Otra vez a volar, ¿sabes? Es que nada, sin brazo y a volar. Venga. ¡Ah, putada, tío! Porque no he guardado la partida después de haber matado a los chupazangres. No sé ni dónde... Ah, sí, mira. Sí, sí. ¿La he guardado? ¿O habrá sido al abrir el pitboy? Vale, claro. Es que también hay que tener en cuenta que ahora todo lo que me haga quita muchísima vida porque no tengo nada de protección. Vamos a usar las granadas y las cosas que tengo que para eso están. No, pero, cabrón, no, pero... No, pero, cabrón, no vengas a por mí. Porque si no, no te llevas la granada. Toma y come, hombre. Toma y come. ¿No tienes hambre? Toma y come. Ahí estamos. Le he dado dos veces. ¡Oh! ¡Ay! Está dolido. Está dolido. ¡Cabrón! Yo no te he hecho nada. ¡Ay! Vale, ya estoy curado al máximo. Vale, vale, vale. Voy a guardar la partida aquí. Dispara. Joder, macho. Esta arma no me gusta que no pueda disparar en tercera persona. Tengo que apuntar por narices. Vale, se la carga al danse. Así sí. En primera persona sí que puedo disparar, pero así no. Ah, no, ahora sí. ¿Qué coño? Ahora sí y antes no. No sé por qué. Bueno, sigamos avanzando. Uf, pues realmente... Aquí sin el traje de radiación, como estáis viendo, sería muy difícil aguantar, ¿eh? Sería muy difícil conseguir aguantar en esta zona, ¿eh? Sin el traje, pero mucho. Porque todo el rato estamos recibiendo radiación. Y no solo eso, sino que están los chupasangre, que también te ponen radiación. Están los lagos estos, por los que tienes que pasar que estos lagos tienen que tener un montón. Yo ahora no la noto la radiación porque llevo el traje. Pero esos lagos tienen que soltar una de radiación. Si ya te da radiación el agua normal, imaginaros esos... estos lagos. Dios, cómo está todo esto, tío. Es que esto sí que es un yermo. Esto es pasto de la explosión atómica, tío. Mira, un escorpión. Un escorpión. Un escorpión de mar resplandeciente. Hola, escorpión. Hola. A ver, a ver. Tengo que seguir avanzando. Hostia, es legendario. Hostia, es legendario. Vale, voy a por él. A por él. Vamos, guapo. Y encima se ha quedado ahí bugueado. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Hostia, ¿y ahora por dónde va a salir? Ah, no. Vale, está ahí. ¡Coño! Se ha escondido la tierra. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿De dónde has salido? ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! Recarga, va. Recarga. ¡Joder, macho! ¡Joder! ¡Joder, joder! No me dejan tranquilo. Me voy a poner en primera persona. Me voy a poner en primera persona que me va a ir mejor. ¡Muere, coño, muere! ¡Ah, este es el legendario! Ahora se me va a acercar el legendario. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. El legendario corre más. El legendario corre más. Vale, a ver. Voy a curarme. Madre mía, me estoy trinchando los estimulantes, ¿eh? Me estoy trinchando los estimulantes. Una paliza me están dando. ¿Este cuál es? Este es el legendario. ¡Venga, muere, hombre! ¡Muere! A ver, ¿me quedan granadas? Sí. Toma, para ti. Ahora que te has parado ahí. Perfecto. ¡No, no te ven! ¡Wow! Ha mutado. Vale. ¡No! ¡No! ¡Puta! No he conseguido escapar del otro, macho. ¡Wow! Joder, con el mar resplandeciente. Ya, ya, ya. Ya he hecho yo bien ya en irlo dejando porque, oh. Madre mía, entre el sanguinario del principio y esto. A ver, a ver, Dansen, ¿dónde estás? Es que el Dansen está por ahí disparando y aquí me iría de lujo que estuviera para ayudarme. Pero de lujo. Está por ahí disparando y no sé dónde. Está en algún sitio. Dios, ¿pero cómo corren tanto? ¡Joder! Está en algún sitio disparando y no sé dónde está metido cuando tendría que estar aquí ayudándome. Dansen, te voy a... Vamos, te mato. Te mato, Dansen. Tendrías que estar aquí dándolo todo conmigo. Hostia, chaval. Ahora hacía tiempo que no me pasaba tan mal, ¿eh? Venga, hombre. Encima el escenario es una mierda porque me voy quedando clavado con las cosas del suelo. Venga, tira, tira. Tengo las piernas rotas. Ahora sí que mierda. Ahora ya nada. ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder con el escorpión! ¡Joder con el escorpión! ¡Ven aquí, hombre! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, escorpión de los cojones! No es que me va a matar porque no voy a poder hacer nada. Venga, muere, venga, muere. Bueno, me puedo curar. Me puedo curar y ya me quito este de encima. ¡Quita de aquí ya, hombre! ¡Va, recarga! ¡Va, recarga! ¡Hala! Uno menos. Ahí estamos, Dansen. Ahí estamos. Me voy a juntar a él. Ahí estamos, Dansen. Echando una mano. ¡Oh! Y ha conseguido que mute y todo el Dansen. ¡Joder! Así que va rápido el Dansen. Vale. ¿Recordáis que en el anterior vídeo creo que fue? Me hice la mirilla de esta arma, como habéis visto. Y ponía que... Os dije que ponía que te guiaba hacia los enemigos, ¿no? Esta mirilla. Y lo que hace es lo que habéis visto. Que te lo marca. Y aunque se esconda detrás de las paredes, se ponga donde se ponga, siempre vas a poder encontrarlo. Lo cual está muy bien. Así siempre tienes al enemigo fijado. Y sabes dónde está. ¡Cabra de la leche! ¡Cómo me está jodiendo este, eh! Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. ¡Reventándolo! ¡Venga, muere! ¡Venga, muere! ¡Venga, muere! Eso digo yo. ¡Dale caña, Dansen! Que a mí me ha jodido un brazo. Vale. Bien. A ver qué arma tienes. Reconstituyente. No. Tiene un brazo. Otorga más resistencia al daño y a la energía cuando... Cuanto menor sea la salud. Hasta aún más 35. No está mal, ¿no? 35 es bastante. Todo lo que es... Todo mi set completo ahora mismo cubre, me parece que 70 o por ahí. Ni llega a lo mejor a 70 mi set completo. No está nada mal. ¡Uf! Madre mía. A ver qué más me encuentro. A ver qué más me encuentro por el camino. Guau, guau, chaval, eh. De verdad, eh. Ya hice bien en no venir cuando me dieron la misión porque lo hubiese pasado peor, eh. Lo hubiese pasado más mal. Madre mía, eh. Es que, ¿en serio está escondido aquí? Quizás ya no sea tan buena idea, eh. Quizás ya, después de lo que he visto, ya no sea tan buena idea. Pero, al mismo tiempo, es que es eso. Si él ha conseguido pasar, nadie conseguiría... Coño, coño. Ola de necrófagos. Si él ha conseguido pasar, pues difícilmente alguien vendría, ¿no? Hacia aquí porque entre todos los enemigos y todo el mar... A ver. Parece que hay un legendario. Juraría que he visto un legendario entre los necrófagos. ¡Uy! ¡Ay! Macho, macho, por no fijarme en mi vida. Joder, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo estoy hoy, macho? ¿Cómo estoy hoy? A ver, ¿dónde me han dejado? Me han dejado justo después de cargarme a los escorpiones. Esto me pasa por no guardar la partida, macho. A ver, que la voy guardando cada dos por tres. Pero es que esta zona está complicada. Y es que es eso, claro. Hay que tener en cuenta todo el rato que voy sin mi armadura. Que eso se nota mucho. Vale. A ver. ¿Dónde está el legendario? Ahí está ese. Vamos a marcarlos. Poquito a poco. ¡Ay! Déjate, déjate. No marques. No marques que vienen. Que vienen. Que vienen. Que vienen. Que vienen. ¡Dansen! Que vienen. Joder, y estos tienen más vida, ¿eh? Estos tienen más vida, parece. Sí, sí. Además dan más experiencia. No son los mismos necrófagos. ¡Una! En toda la cabeza. No son los mismos necrófagos, ¿eh? Estos tienen más vida. Sí, sí. Porque dan más experiencia también al matarlos. Vale. Este es el legendario. Que ya está mutando. El cabrón no le vamos a dejar. Ahí está. No le he dejado mutar. Perfecto. ¡Buf! ¡Dansen! ¿Qué? ¿Qué te parece? Una bonita batalla, ¿eh? Violento. Escopeta de combate. 62. ¡Uh! ¡Uh! No está nada mal. Y además tiene más 25% al daño. ¿Al daño y daño? ¿Dos veces? Al da... A ver. Entiendo que tiene un 25% al daño. Y aparte, si le das en las extremidades, aún más daño. Es lo que entiendo. No está mal. No está mal. Esta arma mejorada puede pegar muchísimo. Me la voy a poner ahora mismo. Porque además tengo muchísimas balas de escopeta. Que como realmente llevo mucho sin usar la escopeta, pues tengo 210 balas. Que de escopeta esas son muchas, ¿eh? Pero muchas. Vale, vale. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Este tenía algo. No, no. Estáis viendo. Me gusta. Me gusta cómo está saliendo este vídeo. Aunque me estoy matando bastantes veces. Me gusta cómo está saliendo. Porque estáis viendo una parte completamente diferente del juego. Una zona completamente diferente. Y yo la verdad es que no pensaba que el mar desplandeciente fuera tan grande. Yo pensaba que nos acercaríamos y encontraríamos una casa. Encontraríamos algo donde estaba esa persona. Pero no, no. Ya habéis visto que es un buen paseo. Ahora por eso ya estamos llegando. Que por cierto, debo estar ya casi saliendo del mapa. Ahí está. Ahí está. Estoy en la punta punta. Míralo. Y aquí tiene su casita el tío. ¿En serio vive aquí? Dentro de... ¿En serio? Cráter del Atamu. Aquí fue exactamente donde explotó, ¿no? Esta es la localización exacta. ¿Y en serio hay alguien viviendo aquí? ¿Cómo puede vivir alguien encima de un lago irradiado? Si, si, esto es de alguien, ¿eh? Que ya habéis visto, me pone robar. Que con el Dansen, como sabéis, no puedo robar. ¿En serio? Mira, está aquí. Ah, no, es que... Hay varios. En serio. Hay que castigar a los infieles. Los elegidos del Atomo tienen que... Que el resplandor del Atomo guíe tus pasos. Pero, ¿cómo puedes vivir aquí? Y míralo, oye, ¿está bien? Pues si tengo... En santuario hay gente peor. Con peor cara. ¿Cómo coño están viviendo aquí? Alto ahí, visitante. Te acercas al territorio sagrado del Atomo. ¿Por qué? Explica tu propósito. O te dividiremos en su presencia. No, gracias. No, no. A ver, tierra sagrada. Desvío equivocado. Necesito ayuda. ¿Territorio sagrado? ¿Átomo? ¿Qué os trajéis entre manos? El Atomo decidió tocar este mundo y traernos su resplandor. Hasta hoy es un recordatorio de su promesa. Infinitos mundos a través de la división. Oh, no quiero hacer daño. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Aquí comulgamos con el mismísimo Atomo. Me sorprende que hayas logrado sobrevivir hasta llegar a nosotros. Pues lo mismo digo. Me sorprende que estéis aquí. Estoy buscando a un tal Virgil. ¿Virgil? Sí. Conocemos a Virgil. ¿Qué quieres de él? Ya está el Dansen quejándose. No sé si lo oiréis vosotros en el vídeo. Pero ha dicho, tenemos que alejarnos de esta radiación. ¡Deprisa! A ver si sale. Necesito más información. Solo necesito que me dé cierta información. Ya veo. Bien, bien. El Virgil ha causado problemas. Hay quien cree que su presencia es una ofensa al Atomo. Aunque ha venido a comerciar con nosotros en un par de ocasiones. Apenas hemos tenido contacto. Evidentemente quiere estar solo. Lo encontrarás al suroeste del cráter. Viviendo en una cueva. Yo me acercaría con cuidado. Creo que no le gustan las visitas. Pues allá que vamos. Pero en serio. Estos están chalaos de la cabeza. O sea. ¿Qué hacéis viviendo aquí? De verdad. O sea. Están chalaísimos de la cabeza. Qué raro. Esto lo puedo robar. No pasa nada. Pero la caja de horquillas ya no. Lo que hay aquí tampoco. Pero lo que hay en el escritorio sí lo he podido robar. Venga, Dansen. Tira. Tira. Di que a tu compañero no le hace nada la radiación. Porque si no. A ver. Más lejos aún. Vale, vale. O sea que el mapa es más grande que el cuadrado ese realmente. Cárate, loco. Que estás chalao. Vale, pero... Por aquí no es, ¿no? ¿O sí? Es que no lo sé. Sí, sí, pues sí, sí. Me vale. Me vale. Guardemos la partida por si acaso. Que no se sabe lo que nos podemos encontrar aquí. Un avión ahí tirado. Creo que hay un escorpión. Sí. El escorpión. Vamos a probar nuestra nueva adquisición. A ver, se supone que ahora va a aparecer aquí, ¿no? Pues se ha metido debajo de la tierra. Que aparecerán aquí. Pues es eso. Sí, míralo. Míralo, tío. Ahí estamos. Ha aparecido aquí. Creo que no le he dado ni un tiro. No le he dado ni una sola vez. Hostia, pero es que claro, es lo que ponía, ¿eh? Tiene mucho retroceso. Pero muchísimo. ¿Has tirado que no le doy? Ahí. Ahora sí le he dado. A ver, vamos a probar. Uy, se ha vuelto a meter debajo de la tierra. Claro, hay dos, ¿eh? Hay que estar pendientes porque hay dos. Míralo, está detrás. Míralo, míralo. Cómo viene, además, ¿eh? Cuando sale. ¡Bum! ¡Bum! No está mal. Quita bastante. No está mal. Quita bastante, pero el problema es que es muy lenta. Claro, es una escopeta, ¿no? Pero ese es el problema. Es muy lenta. Vamos a usar la pistolita, que es penetrante. Y contra este, yo creo que es de las que mejor tengo. Estimulantes. Y a girarse. Te lo tengo detrás. Ven aquí, guapetón. Ven aquí. Más que nada, es que veis, con la pistola, no le quita tampoco mucha vida. Pero como tiene mucho cargador, me los cargo en nada. Vamos, Dansen. Dale. Échame una mano, Dansen. Échame una mano, primo. Vale, perfecto. Carne. Y este tiene carne y aguijón. Y hay alguno más, ¿no, Dansen? ¿O no? No. Me ha parecido que el Dansen seguía pegándose, pero no. Vaya, vaya estercolero de verdad. Es que, ¿cómo pueden vivir aquí? Es que no me lo creo. O sea, vale, que estuviera el otro porque se quería esconder, pero es que esos están chalados de la cabeza. Que si el átomo, no sé qué. No sé ni cómo pueden estar vivos, la verdad. Es que no sé ni cómo pueden estar vivos. Entonces, imagino que viendo esto, sabiendo que nos podemos alejar del mapa, puede ser que por otras zonas también haya cosas. Por aquí, por ejemplo, como vemos, sigue una carretera. O sea, el mapa realmente debe ser hasta donde yo puedo llegar. Hasta lo que estoy viendo. O sea, por ejemplo, aquí arriba sí que no hay más. Aquí arriba está la línea y punto. Pero hacia aquí y hacia la derecha tampoco hay más. Pero hacia abajo sí que hay un trozo más de mapa. Y hacia la izquierda también tenemos otro trozo más de mapa que habrá que investigar. A ver, señor de las cuevas, señor de las cavernas, ¿dónde está usted escondido? Pues sí, realmente aquí, si hubiese intentado venir sin el traje, yo creo que lo hubiese pasado muy mal. Ya lo estoy pasando mal con el traje, imaginaros sin él. Porque es que es mucho rato el que tienes que estar aquí. O tienes el traje o tienes que tener un montón de cosas de antirradiación que te las vas a gastar todas. O sea, vamos, sale muchísimo más a cuenta tener el traje. Sí, lo he visto. Dale duro, dale duro, dale duro. Para de moverte, para de moverte, amigo. Para de moverte. Vale, perfecto. Es que ya no eres nada, ¿eh? Sanguinario, ya no eres nada, ¿eh? Te reviento aquí con una pistolita como si nada. A ver, tampoco vamos a vacilar porque como se me acerque y me coja, como se me acerque y me coja me revienta. Vale, muerto. Perfecto. A ver, voy a curarme. Uf, me está recordando al principio del juego esta parte, ¿eh? Con lo que me está costando. Me está recordando al principio. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me puedo comer? Va, un agua. Así tengo la comida completa. He comido y luego he pegado un traguito de agua. Ey, y encima purificada. Dios chaval, o sea, esto ya es psicodélico y todo. Esto es un fallo. No, no, esto debe ser así. Vale, ya estamos, ¿eh? Ya estamos. Ya hemos llegado. Bien. Bien. Atravesando todo el mar. No puedes ir en esa dirección. Por si mal... Ah, la cueva está aquí. Vale. Vale, a ver. Vamos a intentar no partirnos las piernas. Ahí está. Y la entrada, ¿dónde está? Aquí. ¿No te sientes bien al formar parte de algo tan importante como la hermandad? Sí. Me siento bien, Dansen. Pero que sepas que no solo soy de la hermandad. Que también soy de los Minumen y de los del ferrocarril. A ver, me han dicho que vaya con cuidado. Así que vamos a intentar no tocar esto. El foco me va a ver, pero... No sé si me atacarán las torretas. No lo sé. Ahí vamos a hacer una prueba. ¿Me atacáis? Hola, buenas... No. Vale, no, no, no. No me atacan. Me atacarán si lo enfado, seguramente. ¡Oy, no! ¿Qué? ¡Pedazo de jambo! Eh, no. Está muerto. ¿Eres Virgil? ¿Sabes de sobra que sí? ¿Qué coño haces aquí? ¿Eres un supermutante? Sí. Está claro que los ojos te funcionan bien. Enhorabuena. Espero que no hayas venido hasta aquí solo para decir eso. ¿Qué es lo que quieres? ¿Y qué se supone? ¿Qué es un supermutante que es buena gente? ¿Qué es inteligente? Porque los supermutantes son muy tontos. Solo soy alguien que busca información sobre el instituto. ¿El instituto? Así que te han enviado, eh. No, no, no. ¿Trabajas con Kellogg? ¿Qué no? A ver, si le pongo solucionado le diré... Es que tanto cuesta. Vale, ahí está. Kellogg está fuera del juego. ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? No me mientas. No tengo tiempo para esto. Cuesta creerlo. No miento. No te miento. Directo. Lo he matado yo. ¿Tú? Qué loquera implacable. Por algo el instituto le encargó sus trabajos sucios durante tantos años. Sabía que lo mandarían. Así que intenté prepararme. Pero no tenía claro si lo lograría. Y tú también. Lo has matado. ¿Eh? Entonces, ¿qué quieres de mí? Venga, va. A ver si sale. ¿Por qué te fuiste del instituto? Sé que viniste de allí. ¿Te has enterado de la fuga? ¿Cómo? No. Da lo mismo. No voy a volver. No puedo regresar. Mírame. ¿A qué has venido? ¿Qué quieres? Qué pesado, eh. Todo el rato preguntándome eso, eh. Cálmate. Solo necesito saber cómo puedo entrar. ¿Cómo? ¿Lo dices en serio? ¿Quieres entrar en el instituto? ¿Has perdido el juicio? Además de ser prácticamente imposible. Aunque lo lograras, morirías al instante casi con toda seguridad. ¿Qué motivos tendrías para asumir un riesgo así? ¿Mi hijo? ¿Me sale? No importa. Para no... A ver... Da... Da igual. Si de verdad quieres algo de mí, vas a tener que esforzarte bastante más. Intento encontrar a mi hijo. Lo secuestró el instituto. Oh... Oh, no. No tenía ni idea. Lo siento. Sí. En el pasado el instituto secuestró gente en la Commonwealth. Si tu hijo es uno de ellos, es comprensible que quieras entrar allí. Puedo ayudarte, pero voy a necesitar algo a cambio. ¿Y quién no en este mundo? ¿Y qué quieres de mí? Antes de que tuviera que huir, trabajaba en un suero que serviría para curar mi... Afección. No pude traérmelo. Sigue en el laboratorio y... Bueno... Fíjate en mí. Lo necesito. Si consigues entrar en el instituto, necesito que me lo encuentres. ¿Qué te parece? Bueno... Si me ayudas, yo te ayudo. Muy bien. Muy bien. Tratemos los detalles. Vayamos por partes. ¿Sabes cómo entran y salen del instituto, los SINTS? Pues... En teoría, por teletransporte. En teoría. ¿Es importante? Por supuesto que sí. Presta atención. Lo suelen denominar repetidor molecular. No comprendo del todo la base científica. Pero funciona. Te desmaterializa en un lugar y te rematerializa en otro. Sé que parece una locura. Pero es así. El repetidor es la única manera de entrar y salir del instituto. Lo entiendes. Lo entiendes. La única. Eso quiere decir que vas a tener que usarlo. ¿Has visto algún cazasins del instituto? No. Cazasins juraría que aún no. Juraría que cazasins... Hablaron de ellos, pero llegar a verlos todavía no. ¿Un cazasins? ¿Eso qué es? Otro secreto del instituto. Los cazasins son SINTS del instituto. Creados con un solo fin. Son cazadores. Si una operación sale mal y desaparece un SINTS, envían a un cazasins. Son muy buenos en su oficio y vas a tener que cargarte a uno. ¿Por qué he de matar a uno? Porque quieres entrar en el instituto, ¿recuerdas? Son el billete de entrada. Los cazasins cuentan con hardware especial que les conecta directamente con el repetidor del instituto. Va integrado en un chip que llevan en la cabeza. Necesitas el chip, pero para ello debes encontrar a un cazasins. No sé dónde podrás encontrarlo. No han mandado a ninguno para que venga a por mí. Y esperar aquí no parece muy buen plan. Vas a tener que localizarlo tú. Te diré por dónde empezar y te ayudaré a encontrarlo. Pero del trabajo sucio te encargas tú. De acuerdo, amigo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escúchame. El punto de inserción principal de los cazasins está en las ruinas de CIT, justo encima del instituto. Te conviene ir allí. El repetidor genera fuertes interferencias en el espectro electromagnético. El Pip-Boy lleva radio, ¿verdad? Cuando llegues a las ruinas, sintonízala en el segmento inferior de la banda y presta atención. Escucharás las interferencias. Sigue la señal y te llevará hasta un cazasins. Luego solo tienes que... Sobrevivir. No te voy a mentir. Tienes pocas probabilidades. Pero si lo consigues, acuérdate de lo que te dije del suero. Lo necesito con urgencia. Yo espero que encuentres lo que buscas. Por como lo pintan, parece que va a ser una pelea bastante complicada, ¿eh? Por como me lo están planteando. Parece que va a ser una pelea complicada contra el cazasins. ¡Ah! No le puedo robar nada. Mira, tío. Tiene aquí... Tiene aquí un pedazo de carne enorme. No se lo puedo robar. Con esto yo como un mes. ¡Un mes! A ver... Tiene cosas interesantes, ¿eh? Pero es que claro, no le puedo robar. Ah, mira. Ciencia de Tesla. Tiene un libro aquí. Guay, guay. Esto... Ahí estamos buscando. ¡Joder, sí! Este es el primero que encuentro de Tesla. Has conseguido un volumen de ciencia de Tesla. Las armas de energía o bien. Infligen un 5% de daño crítico de forma permanente. Vale. Entendemos que las de energía son las de plásmano y las láser. ¿No había algo interesante? Sí, sí. Hay muchas cosas interesantes. Pero es que si le robamos, se nos va a cabrear el amigo. Puedo robarle porque no se daría cuenta. Pero tampoco... Realmente voy bien. Voy bastante bien. Lo que sí me gusta es toda esta carne, tío. La carne me la llevo. Sin que me se dé cuenta. Me la llevo. Me la llevo. Detectado. Mierda. Se ha movido. No podías estar ahí donde estabas. No te podías quedar ahí. No te podías quedar ahí donde estabas. Que quiero llevarme el trozo de carne. A ver, ¿qué hay? A ver. Esto me alimenta, ya os digo, un mes. A ver. Está mirando. No está mirando. A la tartera también. Me la puedo llevar. Una mierda de pelota. Que no la puedo robar. A ver, ¿tú qué? ¿Te vas a quedar ahí? ¿Ya no te vas a girar? Desde aquí abajo te la robo. ¡Wow! Me la llevé. Va, pero al dancer no le ha gustado. A ver. A ver. Carne, carne. Era carne. O sea, que tiene que ser por la C. Tiene que ser por la C. Carne de sanguinaria. De tocho mosca. Esta es, ¿no? Esta es. Que es enorme. Esta es. Muta Scorpius. Ya ves. Una comida muy buena, ¿eh? 75 PS. No están nada mal. No están nada mal. Bueno. Es enorme, ¿eh? Como habéis visto la comida. Yo pensaba realmente que pesaría muchísimo más. Pero no, no. Pesa poco. Sinceramente pensaba que pesaría muchísimo más. A ver. Ya por pura curiosidad, ¿qué tienes, amigo? Células de fusión. Eso espero. Si lo consigo, Virgil. Te traeré lo que necesitas. Soy tu compañero. Soy tu amigo. Adiós, Virgil. Volveré. Pues bueno, gente. Voy a mirar cuánto llevo, pero creo que lo vamos a dejar por aquí. Porque supongo que debo llevar ya la media hora pasada. No lo sé realmente. Porque cuando me matan, la verdad, calculo muy mal lo que llevo. Cuando me empiezan a matar tanto. Así que voy a echarle un ojo. Así que voy a echarle un ojo. Todos que las dejemos a medias. Pues la quiero hacer. Esta ya la hemos hecho. Así que en el siguiente toca hacer la otra. Ya más perfecto. Porque en el vídeo hemos completado la misión entera. Bueno, luego continúa con otra, ¿no? La de buscar alcaza sims. Pero eso ya es otra misión. Espero que os haya gustado esta parte. Y si es así, pues ya sabéis. Dadle like, favoritos y suscribiros. Hasta la próxima. Puto loco de mierda. ¡Vamos!